por avenida 2 de Abril y en intersección de calle Los Caudillos es atropellado por un automóvil que era conducido por Roberto Torres de 48 años en ese momento, reitero, hace un año. La familia de Anderson nunca habló públicamente sobre esto. Sí, su papá generalmente nos escribe, dice cada vez que se cumple un mes o cada vez que hay un avance o no hay un avance en lo que es la causa judicial. Es una causa que continúa en instrucción. Torres no está actualmente detenido y un poco ayer lo que reflejaba la familia de Anderson al cumplirse un año de su muerte es precisamente esto. Por un lado recordar a su hijo y por el otro lado pedir justicia. Así que durante la mañana vamos a averiguar en qué instancias está la causa. Tengo entendido que se tomaron algunos testimonios y demás pero está muy largo el tema de las pericias accidentológicas y todo eso. Por ende, todavía queda ratito para que la causa finalmente sea elevada a juicio. De todas maneras, lo que hay en concreto es que hay un chico de 10 años que se conducía en su bici, que fue atropellado por ese auto que conducía en exceso de velocidad y obviamente se tiene que esclarecer para saber precisamente qué ha sido todo lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.